A bailar con la hueva. Sensual y bohemia es por la ansiedad de que estés junto a mí. Suelta el listón de tu pelo. Desvanece el vestido sobre tu cuerpo y acércate a mí. ¿Qué revería del perfume de tu piel? Deslizando una rosa en tu cuerpo, provocando el amor. Provócame mis labios, hazme tuyo de una vez. Impaciente estoy de ti, de tu sensualidad que siempre callé. Suelta el listón de tu pelo. Desvanece el vestido sobre tu cuerpo y acércate a mí. Provócame mis labios, hazme tuyo de una vez. Impaciente estoy de ti, de tu sensualidad que siempre callé. Señoras y señores, así es.